Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, déjenme decirle que yo aquí voy a hacer este video, mi gente linda, para desearle un feliz año y un próspero año. Que se la pasen bonito, que sea un día, este día y todos los días que le siguen de bendición en sus vidas. Entonces, yo sé que a veces, a veces gente, los derrumbamos, ¿verdad? Hay este motivo para derrumbarlos, para ponerlos tristes, pero no hay que dejarlos caer, gente. No hay que dejarlos caer porque si nosotros le damos cabida a las tristezas, ay, aquí estuviera llorando yo todavía. Pero no, mi gente, miren que cuando me levanté ahora, yo dije voy a levantarme a cocinar temprano, no quiero estar en la noche porque el 24 me costó bastante porque me agarró la noche, me agarró la tarde. Terminé cansada, ahora no, pues ustedes vieron, ¿verdad? Que fui a comprar las gallinas y las puse a, desde ayer las, las estela limpié y todo. Ahora las iba a mañanear a hacer, miren gente, pero amanecí, ay, descaída este día, súper descaída. Abrí mis ojos y me puse a pensar en mi hijo, gente, me puse a pensar en mi hijo, me dio una gran tristeza porque, ¿saben por qué me puse triste, súper triste? Porque mi hija fue a San Salvador dos veces, dos veces a quererle poner dinero y no se pudo, gente. Yo le puse para el, el 11 del mes pasado, de este mes le puse para el 24 para que él pudiera tener su comidita, ¿verdad? Entonces, este, pues yo la regué porque no aproveché de ponerle de un solo, gente. Yo quería ponerle bastante, pero yo dije se lo va a comer todo de un solo, se lo va a gastar de un solo. Entonces, por eso, gente, no le puse mucho, este, bueno, mi hija le iba a poner 150, ¿verdad? Entonces, pero, ella decidió pagarle una comidita afuera que se paga, unos platos bien especiales, caritos pero especiales, y le depositó 100 dólares. Entonces, vino ahí el depósito, hizo el depósito, y luego se fue a pagar la comida, y resulta que tampoco la pudo pagar, gente. No, le dijeron que ya no había no sé qué, pero ya no se podía. Entonces, mi hija después me dice, mami, solo los 100 le puse, porque eran 150 los que le íbamos a poner, ¿verdad? Porque yo sé cómo es mi hijo, gente, y yo lo hago, no crean que lo hago porque tengo dinero, ni porque soy fantasiosa de que yo le pongo eso. Le pongo eso, gente, porque yo sé que él no se lo come sola, solo. Yo sé que no se lo come solo, yo sé que él lo comparte con los compañeros allí, ¿verdad? Entonces, por eso yo trato de ponerle bastantito, para que, pues, él coma también, ¿verdad? Y le comparte a los compañeros. Pero, pues, no pudo poner la comida mi hija, entonces me dice, mami, no pude, y después fue a querer ponerle el otro 50, y le dieron que ya no se podía, que es solo un depósito. Entonces, ay, no, bueno, me dijo ella, pongámosle dinero, mami, me dice, para el 31, para que compre su comida. Entonces, ahorita, la niña quiso ir a ponerle ahorita el 20, ¿cómo el 20? ¿Quieres ver? Como el 27 fue ella. Ajá, como el 27, no, 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 me equivoco. El 26 fue, que se fue con mi hermana, el 25 se fue con mi hermana, y para ir el 26 allá, ya me acordé, ella se fue con ella el 25, 26, fue, le dijeron que le iban a investigar, y así, una amiga y no la investigó, de ahí, volvió a ir el 27, para eso el 28, y le dijeron que no se podía, gente. Entonces, eso me han dado triste a mí, vieran que, me han dado toda triste, porque yo sé que, que yo hubiera querido que mi hijo tuviera su comidita también, ¿verdad? Entonces, yo, me han dado triste, porque digo yo, nosotros aquí tenemos comida en abundancia, y este, mi pobre hijo, tal vez, no va a poder comer un su platillo bueno, un su pedacito de pollo. Entonces, gente, eso me han dado, ay, toda pachurra. Me desperté ahora este día tan, tan sensible y llorona, porque me puse a pensar en mi hijo, que no va a poder comer, pero, luego le pido a Dios y le digo, Señor, bendíscalos y, pues, que puedan comerse su platito de comida, ¿verdad? Algunos me criticarán y dirán, déjelo que sufra, como dicen algunos, para que ya no haga daño. Ay, gente, pero, pues, en realidad, cada quien conocemos a nuestros hijos y, aparte de eso, son nuestros hijos, ¿verdad? Como decía mi madre, el hijo por bueno se ama y el hijo por malo se ama, y eso es cierto. Usted no va a dejar de querer a su hijo solo porque no sea lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, pues, la verdad, me he sentido bien triste este día, gente, que es el último día del año, porque mi hija fue a querer depositar y le digo yo, ay, hija, le digo yo, ponermele bastantito. Mire que hasta una de mis hermanas le regaló 50 dólares y me dijo, bueno, mi hija me dijo, esto me lo dio mi tía para que lo pongamos a mi hermano, mami, me dijo. Ella, de su paguito, gente, que es muy poquito, de su paguito que recibió, ella le iba a dar 50 dólares también a él, y yo, pues, 100 dólares, entonces, yo le iba a poner 150, pero como dije yo, 100 que le ponga más 100 son 200, yo sentí que ya era bastante dinero, ¿verdad? Pero nos salió mal todo porque no se le pudo poner dinero a mi hijo, gente. No se le pudo poner dinero y, ay, eso me ha entristecido, vieron que. Ha estado triste porque, como les digo, este, usted sabe que si su hijo está bien, usted está bien. Aunque yo no sé que no está bien dónde está, ¿verdad? Pero al menos quería que tuviera su platillo de comida buena, ¿verdad? Porque fíjense de que la vez pasada que salió un muchacho, que él me mandó noticias con él, ¿verdad? Salió un muchacho y, pues, me dijo el muchacho a que decía mi hijo que si le podía poner dinerito, pues, porque, como les digo, el dinerito es el que a ellos les sirve para comer un poquito mejor. Entonces, fue que yo me rebusqué para mandarle para el 24 antes, porque me lo puse bien antes, porque dicen que la comida se tiene que pedir antes, al menos, gente, que él haya pagado de un solo el plato para el 31, no es la única opción, pero no lo sé. Como les digo, yo sé la clase de hijos que tengo y son igualitos a mí. Ellos son igualitos a mí, ellos no pueden comer. Ellos comparten, ellos tienen un corazón tan lindo. Entonces, este, bueno, eso me llena de satisfacción, ¿verdad? Que mis hijos sean buenos, porque eso es algo bueno, que ellos sean buenos. Entonces, eso me llena de alegría y de satisfacción que mis hijos sean buenos, pero también quería que se comiera su platito de comida este día, mi negro. Pero, a ver, gente, solo Dios sabe y, ay, vieran que. Fui con una amiga a la iglesia, gente. Entonces, miren, por eso me ven así toda de sentona, miren. Hoy me vestí decente, miren. Siempre con licrita, va, porque con licrita. Pero, pero me vestí así porque fui a la iglesia con una amiga, me invitó a la iglesia. Me puse las pilas a cocinar, pero igual, como les digo, yo pensaba cocinar tempranis, tío. Pero hoy que me levanté, ay, me puse a pensar en mi, en mi hijo y que no le pude poner dinero. Eso me, eso me arruinó porque me puso mal. Mi hija le metió un paquete de comida, ¿verdad? Me dijo, mami, le metí un paquete grande, me dice. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Como que le hubiese podido meter dinerito porque con el dinerito, él decide qué puede comprar y qué come adentro. ¿Verdad? Pero igual, primero Dios, que Dios bendizca la mesa de estos muchachos, ¿verdad? Como decimos, gente, pues muchas personas de los que están en ese lugar han cometido errores. Pero pues solo Dios es el único que puede juzgar, ¿verdad? Porque Dios es el único. Y nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Así que yo le pido a Dios que todos esos muchachos que están ahí en ese lugar y que son inocentes, pues, que Dios abra las puertas, ¿verdad? Porque en realidad hay mucha gente inocente ahí pagando lo que no debe, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya va para dos años. Bueno, mi hijo ya va para dos años. Entonces, primeramente Dios, pues, yo vi que el proceso de los que son inocentes va a durar dos años, ¿verdad? Entonces, confío en Dios que todo salga bien y que mi hijo pronto esté aquí, ¿verdad? Con nosotros para ser completamente feliz yo, gente, porque eso es lo único que a mí me detiene para sentirme feliz, ¿verdad? Mi hijo. Gracias a Dios, pues, ya tengo mi terrenito, ya tengo mis cositas, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me detiene ahorita para que mi felicidad sea completa, gente. Tener a mi hijo conmigo, ¿verdad? Así que, gente, quería compartir con ustedes, pues, ¿cómo les digo? Compartir este momento con ustedes. Entonces, personas, gente, que han fallecido en esa pandemia, que esa pandemia fue algo terrible. Se llevó mucha gente, no solo grande, se llevó niños también. Se llevó adultos, se llevó niños. Entonces, esa pandemia vino a arrasar con muchas personas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de estar acá, compartiendo juntos, ¿verdad? Respirando. Tan sanos no creo que estemos, gente, porque, bueno, yo me siento toda jodida, pero aquí estoy respirando, ¿verdad? Entonces, hay que darle gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque este es el último día, estamos a unas horas de que se vaya este año, gente. Entonces, se acaba y empezamos nuevamente, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, siempre con Dios primero, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, que Él es el que nos va a ayudar a fortalecerlos, a darles fuerza, a darles todo lo que necesitamos para seguir adelante, gente. Así que, yo quería desearles un feliz año, decirles que los quiero muchísimo a todos, que Dios me los bendiga a toditos. Gracias por siempre apoyarme, gracias por estar conmigo aquí, viendo mis videos. Ya que sea para dejarme un buen comentario o un comentario negativo, pero estuvo aquí conmigo. Y eso es lo importante, que está aquí conmigo, gente, ¿verdad? Gracias, los quiero muchísimo. Miren que, este, yo lo único que le pido a Dios es esto, gente. Digo yo, Dios conoce los corazones y Él sabe, ¿verdad? Entonces, yo digo, Señor, que tenga su platito de comida, mi hijo. Bueno, todos los que están ahí, ¿verdad? Que no puedan, porque uno aquí afuera, gente, es... Créanme que... Yo sé que hay muchos que están sufriendo lo mismo que yo, gente. Porque hay muchas personas que están viviendo lo mismo que yo y me comprenden lo que se siente. La angustia que se siente, ¿verdad? Aunque gracias a Dios, que ya supe que, pues que el cipotillo está ahí, pues, con vida. Porque uno no sabe, gente, se lo llevan y uno no sabe si están con vida o no están con vida. Entonces, yo me siento ya un poco alegre porque me trajeron esa noticia. El muchacho que salió me dijo de que, pues que gracias a Dios que el cipote no está enfermo. Entonces, todo eso a mí me alegra, ¿verdad? Saber que mi hijo no está enfermo, ¿verdad? Así que le pedimos a Dios, pues, que Dios abre esas puertas en el momento que lo decida, ¿verdad? Porque hay que acatarlos a lo que Dios diga, gente. ¿Verdad? A veces nosotros queremos cambiar el destino, queremos adelantarlo, cambiarlo, pero no es bueno. Que sea lo que Dios quiera. Yo como confío en mi Diosito porque yo sé que Diosito es el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Y así que yo sé que Él nos va a seguir fortaleciendo hasta este momento, gente. Ya casi pasaron dos años. Hoy en mayo mi hijo ha cumplido dos años y aquí estoy de pie. No han sido días fáciles, gente. Han sido días amargos, días de lágrimas, días de dolor, días de ¡ay, terrible! Pero aquí estoy, no estoy vencida. No estoy derrotada, gente. Como les digo, hay momentos que si uno se apachurra, pero cuando uno tiene ganas de llorar, hay que llorar, gente. Que los ojos se laven porque eso es bueno llorar. Cuando uno se siente triste, hay que llorar, hay que... Y cuando hay que reírlos, hay que reírlos. Y cuando es de comer, hay que comer, gente. O sea, para todo está su momento, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. Cuando el momento llegue, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Así que mi gente preciosa, los amo muchísimo a todos. Como les digo, yo les agradezco mucho a Dios y a Alfredo, ¿verdad? Que me ha palanqueado, los primos me han palanqueado, a Tilio también, a Judy. Me han ayudado muchísimo. Yo les agradezco muchísimo a ellos y también a ustedes, ¿verdad? Porque sé que ustedes han estado conmigo desde hace ya mucho tiempo. Y yo les agradezco mucho, gente. Yo por eso los amo. Yo por eso les doy amor a usted. Yo por eso les doy, mira. Besitos. Trompita, ¿ve? Trompita pichiche. Míreme, dale una espinilla. A ver, ¿qué pasa? Aquí me quite una, aquí me quite otra, y aquí va otra, agresiva. Miren dónde, miren dónde, miren dónde. A ver, ¿qué anda buscando esa espinilla? Hay gente, miren que hay ando toda payulita porque fui a la iglesia, gente. Fui a orarle a Diosito porque ustedes saben que tal vez no visitemos una iglesia todos los días, ¿verdad? Pero es bueno, como les digo, saber que Dios es el que nos maneja nuestra vida, ¿verdad? Y que sin Él no somos nada. Y agradeciéndole a nuestro Dios porque nos permitió llegar al último día del año, de los 365 días del año. Este es el 365, ya casi se acaba el último. Así que, por eso, gente, he estado un poco triste. Quería compartir con ustedes, ¿verdad? Esto, que les digo que no pude ponerle dinero a mi hijo, no se pudo, pues, que sea Dios, ¿verdad? Porque van a abrir, este, para poder poner dinero, creo que yo, creo que me dijo mi hija que como, como a medio mes de enero, ¿verdad? Entonces, por eso me dijo ella, yo aproveché y le puse el paquete, mami, para que tenga siquiera ahí sus cositas más esenciales. Primero Dios que le llegue a sus manitas el paquete, ¿verdad? Y pueda comerse sus cositas y su ropita que le mandamos, ¿verdad? Así que, mi gente, estoy agradecida con Dios y con todos ustedes. Miren, gente, ahí vieran que esto, esto también es otra cosa que a mí me pone triste y alegre a la vez. Porque fíjense, gente, es que mi hermana hizo, estas cositas las hacía mi mami, miren. Son de ajonjolín, miren. ¿Quieres? Bueno, aquí le voy a dejar. Mi mami hacía alegría para vender y yo la iba a vender, gente. Mira, gente, mi mami, gente, hacía de todo. de todo. Y yo la iba a vender. A vender. Decía mi mami. Puso mi mano derecha, porque todo lo que yo hago me lo vendé. Mi viejita. Esto como es dulce, la sequía, gente. Mire, carico. Y el rico. Le llaman alegrías. Mi mami, mi mami lo lavaba. Después que lo lavaba, lo ponía a tostar en el comal. Después de que lo ponía a tostar, después de que lo ponía a tostar, entonces, después de que mi mami lo lavaba, lo ponía a tostar en el comal. después de que me gustaban el comal antes lo ponía a veces al sol y de ahí deshacía el dulce pues también esto se tuve esta un antico malito como aliado bueno yo creo que la bella le hice un video como les digo la bella es la que pasaba en la casa y aprendió todo yo me los aprendí a comer pero los iba a vender la bella le vivía a mi mami yo los iba a vender es que tenía una suerte yo para vender todo lo que yo llevaba yo lo vendía gracias a Dios porque eso es otro don porque imagínense que uno vaya a vender y no venda uno sigue en el negocio pero yo a mi mamá y todo lo que me hacía yo lo vendía yo he tenido una suerte bueno yo no voy a comer mucho porque es dulce y esto se daña mucho bueno mi gente ya me llené me llené me llené me llené me tragué la basada de agua por no me llené así que quería compartir con ustedes el último día del año verdad como les digo la me pasó un poco triste verdad por ese motivo porque para el 24 me sentí bien contenta o sea estuve tranquila porque yo sabía que mi hijo tenía su comida que le pude poner dinerito pero hoy no pude desgraciadamente no se pudo yo lo intenté verdad mi hija fue dos veces a San Salvador por tal de poner el dinerito pero no se pudo pero que sea Dios que me envía esas mesas verdad y que de alguna manera se coman su platito de comida verdad así que mi gente linda les dejé un fin de año nuevo que se la paga un fin de año feliz nuevo feliz que comparta con los suyos verdad comparta disfrute lo más que pueda y precaución siempre si van a las playas o a las piscinas con los niños no lo descuide en ningún momento miren que yo Ivancito este Ivancito yo ahí lo ando encima encima yo no lo dejo a él que que él miren lo que manda allá yo a él no lo dejo gente no lo dejo que cuando vamos a bañarlo yo siempre ando ahí encima encima de él porque es muy peligroso las playas y las piscinas son bien peligrosas yo soy Ronaldo usted Ronaldo yo soy Messi yo soy Messi yo soy Cristiano pero los jugadores no juegan descalzos baby porque las uñas ahí las va a bajar al trabajo bueno mi gente linda ya me pegó el sol mire le voy dejando hasta acá este video le mando un feliz año un abrazo un besito que Dios me lo bendiga lo quiero mucho lo llevo aquí en mi corazoncito hoy mañana y siempre así que los amo mucho y nos vemos adiós un besito y nos vemos